Del 1 al 10, ¿qué calificación le ponen al medio tiempo del Super Bowl? Hay que decir que te pregunten. Bueno, en espectáculo creo que es 6, pero sí me gustó mucho. O sea, 6, pero... Le pegó la dureza de las paradas. No, 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 me gustó mucho. No, yo lo mando al 1. Yo lo mando, o sea, número 1. O sea, 10 siendo el máximo. Sí, 10 es el máximo. 10 es Katy Perry, es Shakira. Sí, es que separándolo con ella es 6, pero a mí me gustó mucho. Nada, mira, yo me quedo con... Es que era como, era la casa de Barbie, ¿no? Y como que reportaron ahí sus monitos. Bueno, pero es cuestión de gustos, ¿eh? 5 y mi Snoop Dogg. Eso sí, gran mensaje. Que entró bien acá, le doy 10. Muchas gracias a todos, gracias a Katy. Esta es Jamaica, la siguiente. Nos vemos. Gracias, bye.